A lo largo de la frontera con Palestina ocupada hay aldeas que representan la diversidad libanesa en todas sus facetas y comunidades, como una imagen en miniatura de esta patria que el destino y la declaración de Balfour permitieron que una ocupación feroz se le asiente cerca. Esta diversidad aquí representa lo contrario de la ocupación que a veces busca venganza mediante el asesinato, la destrucción y en otras ocasiones sembrando discordia. Así, la resistencia con conciencia y comprensión conjunta entre los habitantes de las aldeas defendió lo más preciado que tenían, la tierra. A lo que estamos diciendo analizar, laขación de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Esta sindigta que nosotros tuvimos una de las grandes plantas fundos, todos los que nos estuvieran haciendo todos los habitantes en la Cámara de la Cámara de la Cámara, porque nosotros somos los hijos de la tierra y nos vamos a dar a las hermanas Esraíl es el enemigo de todos los que nos ayudemos a Dios que nos ayudemos a que nos desigamos porque es nuestra hermosa y nuestra hermosa Entonces, nosotros estamos en el enemigo de la guerra Yo soy lupinante y yo soy lupinante y tenemos en la investigación de los lupinantes Esto es una gran diferencia Hay una ocupación que busca establecer un estado racista y extremista detrás de estas fronteras, oprimiendo a musulmanes y cristianos por igual y tratando de derribar mezquitas e iglesias desde Al-Aqsa hasta el Santo Sepulcro. Y aquí hay una fe firme en que la palabra clave para preservar la existencia es una sola opción, la convivencia.